Me da mucho gusto darle la bienvenida y saludarlo vía telefónica a través de Meganoticias TVC a Simón Levy, fundador de la Cátedra México-China. Vamos a hablar contigo, mi querido Simón. Un gusto saludarte, muy buenas noches. Querido Paco, un gusto saludarte, muy buenas noches a ti, a todo tu auditorio y una fortuna otra vez volver a estar contigo, aunque sea por llamada telefónica. Muchísimas gracias. A ver, dime una cosa, este tema del enfrentamiento que se ha dado ahora entre Estados Unidos y México por el tema de migración, ¿es realmente un tema de migración o un tema electoral? No, bueno, definitivamente es un tema electoral. Como la gran parte de tu auditorio seguramente lo habrá escuchado, el presidente López Obrador está siendo sumamente prudente, él ha mencionado lo que está sucediendo ahora frente al proceso que se viene en Estados Unidos y nosotros tenemos que ser muy prudentes, el canciller, como todos saben también, seguramente ha emprendido un viaje a Washington, está tratando este tema al máximo nivel, pero bueno, pues comprender que en este momento todos los caminos y lo que está sucediendo está en función de una lógica electoral y una lógica de presión en relación a lo que ya se venía haciendo el tratado, el único TEMEC, y bueno, en función de esto, México tiene que ser muy prudente, muy ecuánime y muy inteligente frente a estas amenazas de Estados Unidos. En todo este entorno, Simón, el miércoles hay reunión y la pregunta es, ¿qué van a negociar? ¿El tema comercial o el tema migratorio? Mira, en el tema migratorio la verdad es que México está haciendo su trabajo, creo que de hecho mucho más intenso, sin tanto ospraviento y sin tanta verborrea que antes, México está haciendo su trabajo, pero lo está haciendo desde una óptica completamente diferente, como ya lo ha mencionado la diversa personalidad en el gobierno federal, desde la propia secretaria de Gobernación, el propio canciller Ebrard y el propio presidente, hay un enfoque hacia la protección de los derechos humanos, sin que esto menoscabe la responsabilidad y la cooperación internacional y la cooperación nacional que México tiene, y bueno, lo que se va a, digamos, yo creo que a negociar es justamente que a pesar de la lógica electoral que en este momento se encuentra, pues los daños económicos son severos y que en realidad, si el presidente de Estados Unidos piensa que está agrediendo a la economía mexicana, que en realidad le está perjudicando fuertemente, es a los grandes consumidores y a los consumidores de los Estados Unidos que confunden una cantidad profundamente importante de productos, sobre todo agropecuarios, agrícolas de México. ¿Esta confrontación, Simón, llevaría a nuestro país a hacer un cambio en su política migratoria? Pues no, porque nosotros tenemos muy claro ya lo que se está trabajando, están trabajando, se está haciendo lo que en realidad se tiene que hacer, que, insisto, es una parte de aplicar la ley, pero hacerlo con un sentido de protección en los derechos humanos y definitivamente no creo que vaya a cambiar, ni se tolerarán presiones externas. La carta que el presidente López Obrador ha enviado a Estados Unidos es clarísima, los diferendos comerciales no se resuelven con aranceles, se resuelve con entendimiento y bueno, yo creo que también queda claro que ya se acabó la política del cómez y te vas, ya se acabó la política de la enchilada completa, estamos en un trabajo y el país está viendo las diferencias que hay entre una administración que está teniendo mucha prudencia respecto a lo que antes se venía diciendo con mucho verbo, pero con poca efectividad. No falta quien diga, Simón, con respecto a esta carta que tú bien mencionas y que anoche le dimos lectura aquí en Meganoticias TVC y lo de esta mañana en la conferencia matutina, lo que vuelve a repetir el presidente López Obrador, no hay quien diga que, no falta quien diga que fue una carta, que fue una respuesta débil. Pues mira, yo no creo que, yo no sé si sea débil a los ojos de unos o a los ojos de otros, lo importante es el resultado, lo que se está teniendo, hay que recordar prácticamente lo que pasó hace algunos días, se preocupa que a la gente se le olvida quizás rápidamente, pero lo logrado por Jesús Seade, el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard y la administración del presidente López Obrador en torno a la eliminación del arancel del acero, pues es importantísimo. Hace unos meses también se amenazaba con la imposición de sobrecuotras arancelarias al tema del acero y prácticamente se lograron suprimir. Me parece que esto será temporal, de lo que se trata y de lo que se está trabajando es en una campaña política de SOM y bueno, México tiene que ser muy prudente respecto a esto y en función, lamentablemente, quienes están siendo perjudicados son los consumidores de los Estados Unidos, porque al final de cuentas lo que sí deberíamos de estar haciendo es no estar respondiendo nada más a esta lógica dependiente de los Estados Unidos, sino entrar, como ya lo ha dicho el canciller Ebrard, en una lógica de diversificación importante y yo creo que México está trabajando de manera importante en ese sentido. ¿Qué podemos esperar de la reunión del miércoles? Yo creo que se va a dejar muy clara la posición de México. Vamos a esperar que... yo veo difícil que en este momento cambie la postura y por lo menos lo que sí se puede hablar es de una menor deligerancia verbal. Y bueno, insisto, es un tema completamente electoral. Sí veo complicado que se elimine esto porque, insisto, es parte de una lógica actualmente interna de los Estados Unidos, pero lo que uno se está esperando es la respuesta inmediata de parte de México de una manera también frontal y consecuente ante lo que decida en Estados Unidos, una realidad que a nadie le va a beneficiar y al final de cuentas tenemos que ser, insisto, muy inteligentes porque esto no puede estar sucediendo que México tenga que estar dependiendo de una política y una lógica electoral. Tenemos que estar teniendo ya una diversificación importante hacia otros mercados. Simón, como siempre, un gusto platicar contigo a través de Meganoticias TBC y nos quedamos pendientes con tu comentario en 100 palabras. Claro que sí, con mucho gusto. Es un gusto estar ahí contigo y, bueno, seguir platicando de cómo el país sigue evolucionando, como lo decimos en su momento, sobre el tema de la deuda. Simón, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Muy buenas noches. Simón Levy, fundador de la Cátedra México-China, conocedor justamente de todos estos entramados de comercio exterior y, bueno, ahí su opinión de lo que está ocurriendo ahora en la relación México-Estados Unidos.